Sí chicos, ¿cómo estáis? Comencemos aquí en un vídeo enseñando mi Nerf. Esta Nerf se llama Nerf Mega Magnus, como ven aquí. Bien. Pues, para cargarlo tenemos que darle para atrás. Espera un momento. Darle para atrás. Darle para atrás. Y después aquí ponen la bala dentro de esto. Lo cierran. Y vamos a disparar. Se puede disparar ya. Y ya está. Bueno. Pues, algún día bueno, mañana o pasado haré pruebas de disparos. Ayer os dije que iba a hacer un torneo pero hoy no me dio tiempo. Lo siento. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Denle like. Suscríbanse. Adiós.